Es lo que nos toca vivir, fíjate. Siempre hemos dicho, yo lo he pensado así, que Dios te pone y Dios te quita. Y este momento que nos tocó vivir es muy especial para trabajar muy duro por los poblanos. Lo comentamos desde la campaña, lo comentamos y lo platicamos en transición, trabajar muy duro en el tema de seguridad, que es una exigencia nacional e internacional, como estamos viendo la violencia en muchos países. Aquí tenemos radicado el robo de combustible y hoy lo estamos haciendo de manera directa, como se ha visto contundente. Estamos viendo cifras hace algunos momentos con el Consejo de Seguridad y fíjate que ya rebasamos los 3 millones de litros de combustible decomisados en solo 5 meses. ¿A qué se debe todo esto? A la coordinación que hay con el gobierno federal, que es tan importante, el gobierno del Estado, el gobierno municipal y la participación ciudadana. Lo que nosotros estamos logrando con este gobierno de cercanía, un gobierno humanitario, es el combate a la delincuencia con participación ciudadana. Y desgraciadamente, algo que nos ha lastimado es que coarten esa participación ciudadana mucho con la violencia o anteponiendo al ciudadano, anteponiendo niños y mujeres, por ejemplo, en esta zona de robo de combustible para no realizar las tareas de seguridad. De igual forma, tenemos más de 700 detenidos, 500 consignados, hablo de consignaciones, y tenemos más de 2.200 vehículos recuperados, muchos de ellos con reporte de robo. Quiere decir que ha sido contundente.